El tema del outsourcing, que también es algo que ya venía trabajándose, a ver, ¿dónde está la polémica? Mira, el outsourcing, primero que decirlo, pues es una tendencia mundial, o sea, ese es otro de los temas, ¿no? No puede México quedarse rezagado cuando todas las economías y cuando ya, imagínate que hoy dijéramos, no queremos usar redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos afecta, no puede ser, o sea, tenemos que estar en el mismo sentido que el mundo va cambiando. El outsourcing tiene su razón de ser en el sentido de que una empresa, sus actividades que no son prioritarias o que no son las estratégicas para su negocio, por ejemplo, en una empresa que contrata la limpieza, que contrata el mantenimiento de las computadoras, que contrata el mantenimiento de todos sus equipos, bueno, pues es totalmente válido, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un negocio. Entonces, lo que sí es que estaba, no estaba regulado esta situación. Entonces, toda la gente que se contrataba a través de los outsourcing, muchas veces no tenía la seguridad social. Pero al ser contratados por estas otras empresas, ¿no les dan las empresas seguridad social? Sí, pero de alguna manera era responsabilidad de esta tercera empresa. Entonces, el patrón muchas veces, que era quien tenía más el trato directo, a veces, bueno, pues no tenía la responsabilidad ni tenía la manera de verificar si estas personas estaban o no dadas de alta en el seguro social, o tenían las prestaciones de Infonavit para créditos de vivienda, todo lo que implica una seguridad social. Entonces, ahora lo que se está regulando precisamente es, primero, que no puedes contratar, que además es algo que ya también causó polémica dentro del sector empresarial, porque no pueden limitarte lo que tú puedes contratar dentro de tu negocio, pero ya lo están haciendo con esta nueva reforma. Solamente los temas que no son estratégicos para la empresa, por ejemplo, una empresa como los medios de comunicación, a toda su gente no la pueden contratar por outsourcing, solamente los temas que no son, digamos, su negocio. Directos con la operación. Los que no son su negocio principal. ¿Recursos humanos puede ser contratado? Recursos humanos, si lo catalogas como que no está dentro de tu negocio, sí. Pero, por ejemplo, si tú quieres contratar a gente de, por ejemplo, un medio de comunicación, a los periodistas, a los columnistas, ellos no pueden estar en outsourcing. Ellos sí tienen que estar directo. Directamente, ¿no? ¿Y antes sí se podía? Antes no había una regulamentación. ¿Cómo les estaba regulado? No estaba regulado, ¿no? Pero te repito, ya hubo una queja por parte de muchas empresas, sobre todo internacionales en ese sentido, de que es ilógico que se quiera regular tanto al outsourcing, porque ahora estás metido en un problema a la empresa, ¿no? Porque eso es algo que en ningún lado te dicen qué contratar y no, y qué no contratar. Lo importante tendría que ser que se garantizaran que todas las personas que estuvieran trabajando, ya sea de manera directa o ya sea a través de un outsourcing, que tuvieran todas las seguridades sociales que marca la ley. Y que eso, bueno, eso sí ya está incluido. Eso te iba a decir, pero los outsourcing tienen la responsabilidad de eso, ¿no? Deben de tenerlo, y para eso ellos deberían de tener una revisión por parte de las autoridades correspondientes. Pero bueno, en esa polémica, sobre todo, tú sabes que, bueno, pues hay una gran representación en el Congreso de los sindicatos, de mucha gente, que esos temas, obviamente, bueno, pues ahí era el punto de negociación y finalmente el outsourcing lo dejaron desde nuestro punto de vista sumamente regulado y va a ser muy difícil para las empresas de manera operativa estar adaptándose a estas cuestiones. Ya lo comentaron diferentes instancias de empresas que se dedican a este tipo de cosas a nivel mundial, American Chambers, ya lo criticó, de que es alguna sobre regulación que están teniendo las empresas y puede tener un efecto negativo en la competitividad de las empresas. Y los que ahorita, por ejemplo, estuvieran funcionando con outsourcing con personal que sí tenga que ver en la operación, van a tener que cambiar. Van a tener que cambiar. A partir de que entre en vigor la ley, toda la gente del negocio principal de la empresa ya no va a poder estar contratada a través de un outsourcing. Bueno, ahí sí va a ser un tema. Hay muchas empresas que obviamente por cuestión operativa, por cuestión administrativa, lo hacen, ¿no? Porque no se quiere dedicar a la parte del recurso humano. Claro. Se quiere dedicar a la parte de sus proyectos. Entonces, por eso te digo que este es un tema que creo que se excedió. Creo que fue una sobre regulación. Y bueno, obviamente, las presiones que hubo en las negociaciones hicieron que, bueno, también se cediera en ese sentido para que pudiera pasar esta reforma. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.